¿Necesitas demostrar que eres titular de una cuenta? Solo tienes que solicitar el certificado de titularidad bancaria en la app Ibercaja o a través de tu banca digital. Lo conseguirás al momento. Desde el menú Operar, accede a Todas las operaciones. En Operaciones de cuentas, podrás consultar los certificados que ya tengas o generar uno nuevo. Luego, entra en Nuevo certificado de cuenta, selecciona la cuenta y en Tipo de certificado, marca Titularidad de cuenta. Si lo haces desde la banca digital, entra en la cuenta que desees y selecciona la opción Certificados. Haz clic en Nuevo certificado, marca la opción Titularidad de cuenta y sigue el resto de pasos. ¡Así de fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!